Estamos frente a la Asamblea Legislativa, somos un grupo de campesinos, de productores ganaderos de las diferentes zonas del país. Venimos personas desde Paso Canoas, Puerto Jiménez, Cotobrús, Osa, la zona de San Carlos, Pacífico Central y de otras áreas del país. Estamos acá buscando apoyo de los señores diputados de la República, porque el gobierno nos quiere imponer unas medidas que son sumamente gravosas para nosotros como campesinos, como productores ganaderos, específicamente ganado vacuno y con el decreto, implementando el decreto que es el 44.336 de la trazabilidad del ganado vacuno, específicamente el ganado bovino. Tal y como se puede observar, tenemos personas de diferentes partes del país. Estamos tratando de apoyar y tratando de llamar la atención al gobierno de la República para que tome en cuenta la opinión del pueblo, ya que nosotros, el pueblo, específicamente el campesinado, somos quienes les damos el poder para que puedan legislar, para que puedan gobernar. Y, por favor, no nos olviden y nos den la espalda, y mucho menos se tomen atribuciones, mucho más allá de lo que el soberano le está pidiendo. Somos una pequeña representación, pero tenemos muchos grupos en diversos puntos del país apoyando este movimiento, porque el decreto 44.336 tiene que ser derogado, tiene que quedarse en efecto por parte del Ejecutivo.